y ya está grabando entonces ustedes vinieron aquí hace ¿cuántos meses? cuatro, venimos en octubre en octubre cuatro meses cuatro meses ¿cuáles fueron los cambios que tú notaste en tu hermano? primero, prácticamente de tu hermano pues antes de venir era muy agresivo muy enojón si, si no le salió bien las cosas se enojaba y se desquitaba con toda la gente y más con mi mamá y conmigo y ya después de venir ya está más tranquilo ya que así no hablan o sea, pero ¿te gusta bien? sí, es como muy reflexivo bueno, es que se siente raro pues sí, es que hubo cambios, ¿no? entonces sí pues cómo no se va a sentir raro pero ya he notado que ahora es muchísimo más reflexivo o sea, si se enoja como que se controla no explota como lo hacía como lo hacía antes sí, no, 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 no yo diría que de un ¿qué será? un 60% de avance si no es que más sí todavía hay cosas que tiene que trabajar pero ya con que haya bajado eso yo estoy más que contenta porque era así como ya como violento el asunto sí contigo también, ¿verdad, Marín? sí pero no, ya no, ya estoy tranquilo sí ya es como más más llevable la relación sí y en cuanto a la escuela ¿qué pasa con el asunto? él tiene planes ya de estudiar empieza en marzo su bachillerato por cuatrimestre ah, excelente como a mitad de marzo empieza ah, no, pues ya ya, ya, ya prácticamente de manera que pues va a recuperar el pues como un año, ¿no? ajá ajá y sí, está contento o sea, sí sí le veo yo las ganas pues de ya querer empezar de hecho quería empezar desde enero pero pues este por cuestión de escuela, ¿no? no se acomodó y va a empezar hasta ah, pues está muy bien sí ¿cómo se comporta contigo, Coco? bien yo estoy sorprendida porque ya no es el que yo le decía o le daba una orden y explotaba no, ya no sí, ma sí, ma yo hasta yo digo es el mismo es el mismo es el mismo lo cambiaron sí sí y contigo, Marionita ¿cómo se porta? ¿qué hace? pero cuéntame más porque nomás dices bien pues es que ya casi no hablamos no, pero pues no ya no es agresivo conmigo ok sí, no la relación es otra totalmente entre los tres ok como más cordial muchísimo ahorita ustedes dos están en la etapa de que son hermanos adolescentes no se pelan eso es así como más o menos normal o sea, no podemos decir que es así como como que sea un problema o sea eso es así más o menos normal y ya después entra una etapa donde ya platican a gusto ya como adultos ya no tanto como ¿qué? ¿en ti qué te importa? deja mis cosas o vete de aquí ¿no? entonces las cosas van a ir cambiando ¿qué otra cosa nos puedes decir de tus cambios ahora, Marionita? que puede ser ¿qué sientes que en lo que cambiaste que mejoraste? ¿qué? pues siento que ahora tengo más compromiso o sea ya quiero entrar a estudiar y ¿tú tampoco estabas estudiando ¿verdad? no, me salí y ahora como que dices no, no, ya ahora sí quiero estudiar sí y ya soy responsable con mis cosas ¿cómo por ejemplo? pues con mi cuarto o sea limpiarlo y tenerlo más arreglado y antes así ¿me hace sentir bien? sí no me importaba ¿sí? ¿antes así lo tenían puentes para arriba? sí bueno, ahora menos por lo menos como menos como los jóvenes son, ¿verdad? sí pero ahora también este sale convive con más gente conoce más gente están colectivos un colectivo bien bonito que se llama Libros Vagabundo más otros que se se fusionan se fusionan y hacen cosas bien bonitas o sea son muy emprendedores sí y ella pertenece a ese grupo entonces pues está haciendo cosas de provecho bien sí Marianita platicame en tu sesión anterior sí en tu sesión anterior cuéntame yo recuerdo que te fuiste otra vida ¿cierto? sí y en esa vida ¿cuál fue el mensaje que te dieron? ¿te acuerdas? sí que escuchara a las personas que me querían ayudar y que tomara lo bueno o sea lo que yo creía que era bueno para mí y si no creía que era bueno de todas maneras es escuchar sí sí me acuerdo ¿verdad? ¿y si lo hiciste? sí y estos son los cambios entonces no se te está forzando a que hagas cosas que tú no quieres o que no nacen de tu corazón y esos son los cambios más bonitos ¿no? los que no sientes como por obligación sí ay eso me gusta eso está bonito ¿y qué vienes a trabajar ahora? cuéntame bueno es que hace poquito tiempo este me hizo muy agresiva ¿sí? sí o sea no me puedo controlar si me enojo o sea que tú primero eras muy callada sí y ahora todo lo contrario y ahora ya te volteas ya te me fuiste al otro lado mamita no ¿qué dijiste? no, no espérate pero hasta ya no es así como que encontrar el justo medio ¿no? o sea ni muy calladita ni muy ¿y por qué sientes que te fuiste al otro extremo? ¿qué fue lo que sucedió para que pasara eso? ¿qué habrá pasado? ¿sientes que pasó algo? pues pues no o una vez tuve un problema con un muchacho yo creo fue eso ¿y luego? este pues me jalon y cosas así o sea tratando de lastimarme yo creo que ahora me quiero defender pero con personas que no me hacen nada o sea lo que no puedes hacer en ese momento en ese momento no te pudiste defender y te sentiste frustrada por eso y ahora cuando sucede alguna situación donde tú tienes que sacar el sientes que tu reacción es mayor que lo que debería entonces vamos a trabajar eso muy bien perfecto no te no te no te saca